Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. San Lucas 12 Mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Cuando os traigan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como hueso partidor? Y les dijo, Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis graneros, y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, y regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, No os angustiéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. ¿Y quién de vosotros podrá, con angustiarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os angustiáis por lo demás? Considerad los lírios, ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo, que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Génesis, capítulo veintiuno. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo. Y añadió, ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y dio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beer-Seba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Bimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuando haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió a Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham siete corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significan esas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas siete corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cabé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beer-seba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beer-seba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beer-seba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Salmo 14 Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún las se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.